Antes de que digas nada ya tus ojos me confirman todo Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde Me cuidaba de personas como tú pero al final ni modo Soy humano y tengo mucho más defecto de lo que tú sabes De mí te burlaste y sé que lo hiciste con gusto Para eso eres experta, apunta si nunca te tiembla el pulso Cuando hagas tu maleta no olvides llevar tu orgullo Lo vas a necesitar hasta cuando quieras regresar Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira vete y sé feliz No te preocupes por mí que voy a estar mejor sin ti Anda, ve, dile a la gente que yo te... Que no quede mal aquí Y ya está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta Voy a amarrarla todas las canes sueltas De vuelta, pa' la vuelta Me voy a levantarla hasta la que ande muerta De vuelta, pa' la vuelta Rampa trampita hasta descubierta De vuelta, pa' la vuelta Tú tenías la llave pero te rompí la puerta Cúpame de tus dolores El papel de victimada siempre tiene defensores Al que miente lo adoran Al que dice la verdad lo ahorcan Felicidades de ganar tu nombre Dios que mi camino alumbre de tu costumbre Pa' ti todos los días son 31 oscure Siempre con la máscara puesta Si se te cae una tienes otra de respuesta Ojo que no de corazón de qué Sé que no te vi tu mentira yo me la sé Pensé que era perfecta, era por reconocer Que tu único defecto fue la fe Ya no eres bienvenida aquí Si tu amor fue una mentira Vete y sé feliz No te preocupes por mí Que voy a estar mejor sin ti A mí va a ir a la gente que yo te... Pa' que no quede mal aquí Está claro que perdiste cuando me perdiste Y yo perdí cuando te conocí De vuelta, pa' la vuelta No eres bienvenida, bienvenida aquí De vuelta, pa' la vuelta Sigue en tu viaje y vete por ahí De vuelta, pa' la vuelta Anda y dile a la gente que yo te... De vuelta, pa' la vuelta Pero no, 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 pero yo no sé de ti perdí ¡Ataque a Yankee! ¡Yankee! ¡Fuego! ¡Uy! ¡Yankee! ¡Dine Mike! ¡Canto para la historia! ¡De aquí para el mundo! ¡Come on! ¡Ataque a Sergio! ¡Sate de en medio! ¡Se están pasando los kings! ¡Aaunque! ¡Ves el anillo! ¡El Pinky Ring! ¡Bario Rero City! ¡Pas a las nenas pretty! ¡No dice lo que mente! ¡Porque tenemos swing! Gracias por ver el video